Estimado señor Mochatti, con mucho respeto lo saluda Bernardo Jabalquinto, en algún minuto ex-candidato a la presidencia de Chile, lo cual produjo que en su medio se escribiera varias difamaciones en la cuenta. Por lo tanto, nunca existió un minuto a réplica, porque se silenció, se negó y su menudo de prensa nunca me dio la oportunidad de aclarar lo que ustedes difundieron. Ahora, estimado señor Mochatti, me presento con mucha sencillez para que pueda darme el derecho a réplica que me corresponde, porque no lo han hecho y de acuerdo a la ley 19.733, que dice que tengo como persona natural el derecho a una réplica por algo que se haya hablado de mí y que yo sienta que no corresponde a la verdad, porque de hecho no hay ninguna prueba de lo que ustedes escribieron y difundieron en sus medios, todavía sale en internet en los medios que usted es dueño. Dicho esto, muchos otros medios se basaron en lo que ustedes dijeron y lo replicaron en todos sus medios. Y a ellos también les voy a solicitar derecho a réplica a todos, sin dejar ninguno de lado. Es por ello que hace más de tres años le estoy solicitando este derecho a réplica para que todos puedan escuchar, conocerme y saber cuál es la verdad de lo que se publicó. Espero tengamos un momento para poder conversar y ver cuándo podemos coordinar esta réplica, porque voy a seguir insistiendo y haciendo videos viales hasta lograr y conseguir mi objetivo. Les recuerdo, mi nombre es Bernardo Jabalquinto, y como le expuse anteriormente, espero responder a mí. Muchas gracias por su tiempo, Bernardo Jabalquinto. Bernardo Jabalquinto.